Bienvenidos a otro video más para el canal, el día de hoy les mostraré a cómo completar este desafío de apropiarte de una tienda abandonada de una forma muy rápida y fácil y aparte les voy a dar la ubicación y bien les quiero pedir que si les gustan mis videos me dejen su like y se suscriban y también me dejen en la cajita de los comentarios que les está pareciendo estos videos acerca de los bugs y bien sin más que decir vamos con este desafío y muy bien para que ustedes puedan completar este desafío vamos a tener que venir justamente a esta ubicación que se llama El Clarín que es donde está el volcán y en la mitad de este edificio principal vamos a poder encontrar estas casitas entonces lo único que tendremos que hacer es interactuar con ellas y como pueden ver así de fácil ya nos estaría contando este desafío y bien espero que te haya gustado, si es así te pido que me dejes tu like y te suscribas y nos vemos hasta la próxima, adiós